Saludo para ti al colectivo de realización y a los amigos televidentes que sintonizan este espacio informativo. Uno de los hechos más trascendentes ha caecido esta semana en Manuel Tames, lo fue sin duda la preparación de los delegados que asumirán sus funciones como representantes del pueblo en la Asamblea Municipal del Poder Popular durante el 28º periodo de mandato, cuya sesión constitutiva está prevista para el venidero día 17 del presente mes. En conversación con Javier Cutiño Salazar, presidente del Consejo Electoral Municipal, dio a conocer que de los delegados seleccionados por el pueblo, el promedio de edad es de 36 años, lo cual demuestra la confianza de la revolución en los jóvenes, quienes son fieles continuadores de nuestras tradiciones de lucha en aras de un futuro mejor. Cutiño Salazar señaló además que de los 57 delegados elegidos, 32 son hombres y 25 mujeres, de los cuales 21 continuarán asumiendo esta alta responsabilidad y 36 fueron nominados en el recién concluido proceso. El presidente del Consejo Electoral Municipal, por último, dio a conocer que de ellos 38 son mulatos, 17 negros y 2 blancos y que el territorio alcanzó un 71.33% de asistencia de los electores a las urnas. Desde Manuel Tames, ha sido un reporte de Adán Cortina Rodríguez.